Nosotros la semana pasada habíamos tomado una decisión, una decisión que indudablemente no nos gusta como gobierno. Sentimos sinceramente que habíamos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y lo planteamos en más de una oportunidad. Cómo se había mejorado la recaudación, digo, lo que había crecido la recaudación de un 30% al mes de marzo y cómo habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos entre un 54% y un 56%, es decir, entre un 24% y un 26% por encima de la recomposición de la recaudación, o es decir, del crecimiento de la recaudación. Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iban a rondar alrededor, sobre base a diciembre del 70%, 69% y eso para nosotros, o desde nuestro entender, era la mayor propuesta o la máxima propuesta que podía hacer el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho algunos gremios, particularmente los gremios vinculados a la educación en la provincia de Santa Fe, entendimos, sí, que se había cruzado un límite, un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce, porque empezamos a dialogar desde el día 4 de enero con los gremios del sector docente de la provincia de Santa Fe para no llegar a esto. Y entendemos que todos los empleados públicos, como todos los empleados, tienen un derecho constitucional, que es hacer huelga, pero entendemos también que estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra Constitución, que es de descontar el día. Entendemos que no se respetaría el derecho de huelga si nosotros llevaríamos algunas cuestiones administrativas sobre los empleados públicos que se adhirieron al paro. Nosotros no hacemos ninguna medida administrativa, pero sí tenemos nuestro derecho como gobierno provincial, y ese derecho es descontar el día. Porque sentimos que fundamentalmente se ha corrido una línea y nosotros no podemos seguir permitiendo que los chicos fundamentalmente estén fuera de las escuelas, cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso, inmenso para poder pagar lo máximo que le puede pagar a los empleados públicos. Nosotros estamos teniendo problemas serios en el sector privado. Están cerrando empresas, hay algunas que están dejando por un tiempo sin trabajo a algunos empleados, como sucedió en empresas grandes de la provincia de Santa Fe, y nosotros base de diciembre estamos recomponiendo, ofreciendo una recomposición salarial superior al 66%. Entonces digo, sentimos que no es justo, y que nosotros la única manera que tenemos es seguir dialogando con ellos.